bueno y a nuestros seguidores le tenemos una sorpresa bien agradable además de este par de zambos que vamos a estar interpretando todos nuestros éxitos le vamos a regalar a regalar a todos nuestros seguidores yo personalmente 20 pases de cortesía en orlando y en houston así que no sé si su letra será de la misma manera lo que haga mi hermano beto tengo que hacerlo yo por supuesto el rey de los reyes el coche molina de manera que esto es prácticamente una fiesta regalada el público se lo merece y un pedacito de lo que van a vivir ustedes en estos conciertos hay agua hay después de una tira larga por montería me presenté a cartagena una tardecita y a boca grande llegué cuando el sol moría y me puse a contemplar su playa bonita entonces entusiasmo la memoria fría aquel de fiesta su playa tan azulita hay algo bien no 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 ¡Gracias!